Puro DJ Nova Game Control es DJ Nova Tengo calderón pa' que retoce Huelo a nuevo, me siento a ti en la mía Mami, me ando bien perfumado Y la paco por si no fían que me entreguen Vienen ese desplazor que se ha dado el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Reportense a sus hogares Y si te sé que vamos a ser maldades Cuando yo le estire mi tuto En la cintura traigo mi tuto Mami yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lengua al cero Yo soy el market, tú quisieras que tu cuerpo aplate Con esta bambúa siempre hago desastre No se me desguille Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one, más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Honestamente sin internet te tenía Hablando claro en plan B está el día Sé que me llamas pero ni se lo imaginas Los que a mí me cuidan no dicen mentiras No es secreto, tú eres ya del prieto Obligado antes que me lleve pa' tejo Yo tengo un don bien, un gordo más pa' eso Hablo del agua y quiero del pecho No es secreto, tú eres ya del prieto Y a mí otro sentimiento Juro DJ Nova Allí era cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento, tranquilo con mi amor es lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te aprecio, con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo No me lo nieguen, tengo tu braita que le ruegue Pero a la que pruebe será mi forever No te voy a negar, me gusta tu billet Eso se acaba ya mismo cuando te pillen Usted si pillen es una carta sin sello Como tengo calde sin cabello Tus ojos te delan, tu suigapa Oye, los dos sabemos que es lo que está Pa' tus amigas mías, su choro es mi diosa No pases nunca, déjala que mueran locas Lo que está pa' mí no me lo quita ninguno Ni de lo que yo trajo de ese canal Yo le guasa guasa, guasa guasa Eso nadie si no tiran, me oyen y se arremillan Yo le guasa guasa, guasa guasa Cada busador le llega su calderona Si quieren tirarle a alguien, tiremme a mí Yo soy el enemigo, no pido changuir y salsa Les voy a dar con mi comparsa Ustedes vistan de demo, pero Calde es el que los calza Tú no me alcanzas, conformate con la chanza Y no te mejoras la garganta Tú lista, no he estado este lirisita Si tú no puedes que tus planes ni se vista Con tu flow antiguo como el voodoo Viejo como el bugaloo, el malo de wasibribu Tumbado de preso en sus canciones Pero no convives ni en omisiones Si te atreves a estar me dame Guarda el cipel abajo pa' que antes me lo mames Escucha sopa en letra pa' yo soy un viejo Protean con cojones pero tienen miedo No son nadie si no tiran, me oyen y se arremillan Andan friolento, mis líricas los cobillan Pa' que balas locas como zambigote Es un plapote, es el dueño del masacote Oye yo si soy killer, más muestro que los destriles Matos de lejitos como Reggie Miller Pa' que balas locas como zambigote Es un plapote, es el dueño del masacote Adelante hasta ahora no hay mucha Tranquilo no pase lucha Si no hay nada no te frustres En Frenchy gana sin mucho embuste por pollo Yo no me aboro, hombre no Pa' pelearse por bollo hacen falta dos Chilao, bendito sea Dios Con otro se fue y otro se enfermo Picha pa' loco Que lo mas que hay aquí son chis Yogas logré haciendo el party No lo quiero irme sin una chorja Yogas logré haciendo el party Yo no quiero irme sin una chorja Yogas logré haciendo el party Yo no quiero irme sin una chorja Yogas logré haciendo el party Yo no quiero irme sin una chorja Era quien llega a cosas buenas El negro calde sin problema No se apene porque mere Que te santo un guevo pa' las mujeres No se altere Si me faltan meos pa' que se entere Yo vivo hasta sin papeles Si no te gusta el bellaqueo No me concienes Date la pal carao y no me suene A loquito los colores Le canto a los malhechores Y esos pollitos que se viven mis canciones Son sus puestos reales Que na' compone, que eso es maleante Mañana pueden ser lechones Mi flow le asusta porque se ajusta a lo que gusta Si no lo tengo se busco un nuevo sistema De la pista llena Alegría pa' tu cuerpo sin macarena La cosa se tranca Ya no hay canganza Yo no hay que canta Y de la silla los levanta sin hacer trampa Trapo como al lanza Aquí no escampa Aguanta que llegó grampa Mamazota mueve la pala y se le olvida las penas Que es lo que trae con maicena Dale hasta abajo Si mira el trago yo pago Y si te pones fresca te guayo Ese callo De solo verte yo fallo Si como baila chinga Hagamos el ensayo en lo claro Vámonos y nos matamos sin compromiso Acabamos y chequeamos Enchumbarte como un aguacero de mayo Y de la tabla fui por abajo hasta el desmayo Arropeame como caballo Acercamos mucha cintura y te llevo el que te trago Mi flow asusta porque se ajusta a lo que gusta Si no lo tengo se busco un nuevo sistema Que la pista llena Alegría pa' tu cuerpo Sin macarena La cosa se tranca Y ama y can danza Igual que canta Y de la silla lo levanta Sin hacer trampa Un trago como al lanza Aquí no escampa Aguanta que llegó Yo lo que suelto es mazucamba Pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su nalga Con luna y tuntum El avallarde le mete el tuntum Pa' que la disco mueva su tuntum Yo lo que suelto es mazucamba Pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su nalga Con luna y tuntum El avallarde le mete el tuntum Pa' que la disco muevan su tuntum Vuelven a ballar del negro car de easy Pa' la nene y pa' la missy Déjate y lleva que llevo el niche de Boric en Bella Representando bien duro pa' los que están en la de ella Lo que nadie se esperaba la clara La combinación perfecta La combinación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua guacosa del coro Si no me quiere yo no me fogoro Yo lo que suelto es mazucamba Pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su nalga Con luna y tuntum El avallarde le mete el tuntum Pa' que la disco muevan su tuntum Lo que suelto es mazucamba Pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su nalga Con luna y tuntum Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la brisa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Yandel y el negro car de la vallarde easy Pa' la nene y pa' la missy Déjate y lleva que llevo el niche de Boric en Bella Representando bien duro pa' las que están en la de ella Lo que nadie se esperaba la clara La combinación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua guacosa del coro Y Yandel nunca se va de todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la brisa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la brisa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento En controles, DJ Nova Que fue? Te puedo bailar la munda En la esquina, con dos en Bagapa, gran guamalo, buena marca y que la nota nos lleva a donde tú quieras. Hoy yo no voy pa' casa a mí, nadie me vea, entonces por qué estás en la esquina. Prende y pasa, te amarre el fuego, también me enlaza, yo tomo de eso que tú quieres que con peja y te lo voy a dar donde nadie lo vea. Huele a sereno, a cuero y veneno, boom, a tratar el bueno, siendo un gato abajo, a callejón sin miedo, no me salgan sin paraguas que esta noche hay trueno. Cojan su esquina, se me gustan las más finas y los delincuentes que esto no termina. Bartender, hoy bebemos de gasolina en container, trancao en picosina sin grillete, el millo y su billete pa' la calle y pa' el que falle el convete y se pillen. Y pa' que el levilla brille, ritmo de jumbo pa' que Don y Calde se guillen. Llamen los bomberos, que se formó el reguero y que Angelita pide agua por el trasero. Tres acero y va pa' dentro entero, boom, sin pantomima, a bolero. Me gusta pa' bailar lo mundo en esquina, con navegata, trajo a mano, yo en la mata. Y que la mota no te va donde tú quieras. Hoy yo no voy pa' casa a mí, nadie me queda entonces porque estamos en esquina. Venga y pasa, dame refuerzo, dame melaza. Los tipos de esos que lo quieras y te rompeas. Y te lo voy a dar donde nadie lo vea. Salimos ready, pa' comer caca. Los Calde y Don son de una combi bellaca. Pa' campumbum, pa' trangalanga. Se baila como pa' embarazarla. Mirau si andas sin pantillo y falda. Si te lo agarra, está difícil que salga. Siempre ready, por si le caigo chingón. En la mano viento el condón. Aunque parezca un bombón. Uno nunca sabe cuánto le han comido todo. Mientras más buenas están, le dan la cuestión. Y tus a veces no se... Oye mi hijita linda, tienes chiquitito a los ojitos. Si me tiro una guiñada, se va conmigo pa' Puerto Rico. Es que me levante hoy con paja en el alma. Ventilla está pa' bellaquearla bajo una palma con calma. Tropical como la zampa brasileira. Abajo en tu falda, un cabecimiento o narca. Sin preocupaciones y trauja. Acabamos que el amor es la fauna silvestre. Que nadie nos moleste sin desespero. Con calmita mami silvestre. Solo buenas vibraciones. No coge las condiciones. Yo me caigo que tuvieran calificaciones. Que te gusta, que mala te pone. Quiero darte mucho placer de muchas direcciones. Vamos a hacer las cosas como nunca. Déjate llevar. No me hagas preguntas. Alante llamas se va. Un par de semanas viajamos mañana. Hacia República Dominicana. Mucha grita linda, tienes chiquitito a los ojitos. Oye si me tiro una guiñada, se va conmigo pa' Puerto Rico. Qué baja cuando no quieras aconestar. Pa' tú no se jode, pa' tú no trabaja. Tú y yo. Non mando romper, seguridad. Entonces la cosa buena. Haciendo de to, de la nota hasta la bella. Tú y yo. Ya se puede contar caro, no paro, su propia tumba acabaron. Dime cómo te gusta, perderás como quieras, soy el mejor en la reunidera. El avallar que los tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben. Así son las cosas, lírica mala mañosa, melicosa y super maliciosa. De la guama se libra los dios, que aquí nadie sabe lo que pago. Él se pegó, se pegó, le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres manilo, manilo, dale pui pa' abajo que la última la pague, que no voy ni a mencionarte. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante. Calle pero elegante, lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. En los doce, abayardeando, pa' que la casa cose. Tengo calderón pa' tener doce, con mi pique, con Mozambique. Puro DJ Nova. Yo soy leal a lo que siento mío, por eso ando esvanecido, apambichado. Que me bailen bien pillado, guayado. Que la baila es de mentado. Haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole pretty pa' las nenas. Mis enemigos dan pena, ahora están grabando bombil plena. Esa es buena, bañate con Azucena, a la orilla del río, oyendo de esta maicena. Pa' que logres enterarte, un mapa tengo que darte. Lo mío es punto y aparte, lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante, tú calles, pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, tú calles, pero elegante. Ella no quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie ponde va. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie ponde va. Oye, si quieres nos hacemos ego, voy a conocerle a tu viejo. Buenas noches, mucho gusto, yo soy Tego. No te veas tirado ni que la soba el cuello. Si te pilla tu mujer va a correr de indiverio. No tires la mala, añejo, que yo tengo tenis nuevo. No odies al negro, odies al juego. Me hice cerquillo, en la frase pillado a fuego. Si me manga, que se joda, se lo niego. Estoy pa' lo mío, invítame a tu bohío. Pa' ponerme primitivo y llegar sin calzoncillo. Me gusta como tú, sin marillo. Que en la cara se te ve lo que has corrido. Es más insegura, hay dos mil pa' tu captura. Con armadura, por si estás en mano, bula. No creo en aborto, mejor te mantengo el bebo. Voy a matar los míos, si yo con todo el mundo griego. Ella no quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie, que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie, ¿dónde va? No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie, que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después nos digan que no se advirtió. Son doce, quedan por cien. Quizás que no vamos a ver. Vamos a ver aquí quién es quién. Después nos digan que no se advirtió. Son doce, quedan por cien. A loco del toro, repartiendo leña. Échate pa'l lado, que es el turno de mi descarga. Aquí no hay de pa' ti ni pa' tu lengua. No hay de pa'l a él. ¿Qué sabes tú? Del y di al y de ti de al conflo. ¿Qué sabes tú? Sabes, el que sabe aquí soy yo. A los bocones, bocones, les daño sus intenciones. Más vale que se ajusten bien los pantalones. Se juntan los doce, y aquí está el más loco de todo. Acribillando, matándolo. Sucio, difícil, to' tu combo mentiro. Hablando de moño, el tipo canta con quinto. Tirado, bronceando, del más locario. Escoge boceta del barrio. Estilo copiando, el más cascara. Mucho está con papel y hablando de más cara. Que los palcos rayos, esto viene salvaje. A mí no se me apague el trurro ni el portaje. Se van en un viaje, lo que viene es sabotaje. Te voy a estar esperando cuando por mi zona baje. Te vino frente, vete pa' que la mami sacuda. La mami como frontean, perrean y sudan. La gente te cae todo, te lo pido de ayuda. A la que la mami regató. Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer. La mami, ya pudo golpe, pa' guayarte rompe monte. En mucho fronte y después no aguanta el golpe. Dicen que eres bugalú, dicen que eres bugalú, en la cruz. Yo te tengo por pocú, guayacolú, con un cigarro mentón. Dame el favor, que vuelve el encendedor. Mala maña, conmigo no ves esa vaina. Ven y baila pa' romperte la copaina. Está lucido, está como que esvanecido. Está molido, con mi bebé mal parido. En la lata, párate de la butaca. Dime guapa, pasa embuita en la gasta. Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer. Diga la 10 de la mañana, mi doña me esperaba. Guerra de llegada sexta, con quien puñete estaba. Oye mi color, no hay razón pa' que estés brava. Salí de la disco y le di con un pan. Me tienes aborrecía con tus mentiras. Tus supuestos amigos que ninguno las tira. De frente te lo maman, de espaldas te acuñan. A la otra noche me llaman y me hablan de una fulana. Que está contigo, que no vale la pena. Que yo me veía bien, que yo estaba bien buena. Al más, déjame ponerte al día. Me dijo que estuviste con la hermana mía. Conluce a mi tía, que muchas perras venía. ¿Qué pasa tenés tú todavía? Bueno sí, en mi lugar que tú harías. Yo lo secuestraría, le daría pa' que vea la tira. En esa mía, mañana cero otro día. Sabía que si me dormía, me moría. Le pregunté, ¿qué a quién le creía? Yo jamás pensé lo que respondería, mía. Busca las llaves de la troca, cándete de ropa. Vida mía, que nos vamos de cacería. Ya tengo a ti que lucía y a tus ojos en la bocina. Con voces clas de la cintura, pa' arriba. Vamos a buscar a las putas esas ya las estremía. Tal vez se salven o les voy a dar una prendía. Oye, el turno es del feo, así que tírate, tápate. En vez de uno son tres, de la peste los malditos. Soy el que tira como la pez, de la escuela de Vico y del EDD. Así se te trancó el bolo con el cocolo. Tus sueños de grandeza, los esboronos negrolos. Y esos que están culpándonos, ajorándonos. Hablando vaso, fiamar ganándonos. En vez de ser, tengo el que te canta. Podría ser, tengo el que te asalta, saco de trampa. Lucho pa' que mi hija nunca pase hambre. Por eso tienes que matarme. Y no te creas que es de boca pa' afuera. Canto de collera, me pongo necio en la ruñidera. Yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso. Déjame por loco y no hagas caso. Oye, lo que te conviene, llora, llora, nene. Gente como tú, cinco o tres me tienes. Tú no pagas mis deudas ni me das plata. Y es que de verdad no amenazas, guacamata. Que yo no sé por qué yo queden tirar pa' acá. Se le acabó el aceite a sus lámparas. Y es que no pueden con sus letras tan sanganas. ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Que yo no sé por qué yo queden tirar pa' acá. Se le acabó el aceite a sus lámparas. Y es que no pueden con sus letras tan sanganas. Él dijo que no quedaba nada, papá. Si tú es mi viaje, directo del clandestinaje. Con un flow salvaje. No hay personaje que se preste pa' el sabotaje. No hay que pueda con el cangrenaje. Hablan de más y no dan pa' nada. Se les acabó el aceite a sus lámparas. Mucho swing, mucha alma, mucho bling bling. Y a la hora de la verdad salen huyendo como cruce. Sato así por otro. Que ya yo cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene. Porque no sabe lo que tiene ese zapatito roto. Que ya yo cambié por otro. ¿Por qué me di cuenta que no me conviene? Porque no sabe lo que tiene. Metiste las patas tuyas. Ya fue tu gata. Está contigo loca por bajar pa' casa. Si yo fuera tú. Eso es sincero. Le corto la luz. La freno. Coel el celu. Órale ma' y no va. No me está persiguiendo. Palma que me esconda. Que se tranquilice. La quise. Se enfangó. Pero no lo admite. Hoy trata de manipular. Diciendo cosas pa' que piense. Dice que no voy a encontrar. Un amor que sea permanente. Te cojo maleta y viajado. Porque alante vive mucha gente. Primado no venga a llamar. Y te toque me compromete. Ese zapatito roto. Que ya yo cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene. Porque no sabe lo que tiene. Ese zapatito roto. Que ya yo cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene. Porque no sabe lo que tiene. Aguacero pendiente. El clima está feo. Quienes no sabemos que está poniendo debo. El satélite está averiguando. Pero mientras tanto. Mocas con la cara que no se ande tanto. Aleta roja suéltale de poquito a poquito. Estoy casi seguro. Hoy visitan los federicos. En los techos todo el mundo con pera. Aquella gente se enteró. Así que no se duerman. Tú me estoy yendo cabrón. Te estoy hablando en serio. Me están dando crea que te están metiendo. No me diga na'. Porque te siento en lenta. Sabes que si te cocota. Vuelve pa' la venta. Es que más era. Me falta algo. Te digo luego. A que los piperos. Repetan en el aire juego. Son a sagra. Hasta de madrugada. Ponte pa' lo tuyo. No te voy a decir más na'. Es que era avisada. Ya muere menos en el aire. Los tiroteos y matan a los clientes. No está fácil. No, alguien tiene que hacer. Julito Maraña, de mala maña, tira su hazaña, 80 trucos y mil altimaña, se fuma un fili con un trago de caña y con el mano, a cualquiera el día le empaña, a los bichotes araña como piraña, chamaquito que se ajunte con Julito se daña, le gusta la matajera, los asaltos y la cizaña, nadie tira al medio un tipo de sacalaña, ni los estatales, ni arrestos especiales y federales, le encuentran causa en los tribunales, aunque ya todo el mundo conoce todos sus males, no hay evidencia ni chota que lo señale, en el barrio le temen porque el tipo es un bravo, y tiene al diablo agarrado por el rabo, uno trabaja, siempre así calado hasta el cabo, y te arranca la catraca si tú no le das a los chavos, los otros días le fuyeron un octavo, y a la semana el tipo fue a cobrar los chavos, Julio sacó la nueva y lo rajó con el cabo, y el tipo corría más que en el maratón del pavo. Era puñete, esto es un asalto, chávez del carro, cartera, el dinero y las prendas, y no me mires si no quieres que te tire, y que me billetes ready pa' la próxima que venga. Los licuetos, balajas de H y en la tienda, que se pega a punto y donde quiera que se venda, mira si el tipo es malo y le gusta la jodienda, que le quitó el pastol hasta los chavos de la ofrenda, arrancó pa' los neyores, pa' la casa de su tía, a ver si se fría los problemas que tenía, y allá con los tiguerazos hizo un par de fechoría, y en los altos de Manhattan la gente lo conocía, en la 42 hasta Brooklyn en el tranvía, todo el que cogía mi hermanito se jodía, se fue pa' la isla, fichado por la policía, y cuando vino, viro más malo todavía. En el barrio se decía, y creía que iba a matar las cabras como antes lo hacía, ya no es lo mismo, ya pasaron esos días, no confundan la humildad con la cobardía, ¿Con qué trapo? Papi aquí todo el mundo es guapo, ahora matan por matar a Lima si tú eres un sapo. Hombre no, aquí yo soy el bravucón, estos chamaquitos a mí me tienen un miedo cabrón, deja que lo alumbre con esta cuestión mamón. Pero el tipo de los tabo era dueño del callejón, tenía el caserío caminando por la orilla, y los secuaces tenían babilla, y ya tenía como a quince las costillas, que tú crees que le pase a Julito si el hombre lo pilla. Ey Julito Maraña, ¿te acuerdas de mi cabrón? Papo que espera tu madre, que tú me lo pilla. Mira que tú le sacas eso, loco, me la canto, voy a echar. Oh, Julio, Julito, por cabrón. La cárcel y los cemeterios están llenos de gente. Y para todos los hermanos, también se están puestos de vida. A mí me coro bien duro, que se sienta, coño. Aunque digan que soy bandolero, no te voy. Te doy gracias a mi Dios. Y voy a seguir con mi tumbao. Con tu ojos colorados. Con mi trozo, mi mano. Con mi mano. Ey, a mí no importa poco lo que se diga de liga. Willy Alandrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el míster, el politiquero. Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como si Nancy fuera que al Dios don o más. Nos daban conspiración, la llave bota. Y yo no soy ejemplo. Mi respeto al tempo. Su único delito fue tener talento. ¿Qué, qué tú quieres que yo escriba? Guasimilla, mentira. Sé que el DJ me tiene en la mira. Y estoy claro, claro. Mis impuestos pagos critican si trabajo. Critican si soy vago. Si hago en primera, me tratan de segunda. A tu nena le encanta como el negro zumba. Yo soy tu cuco, tengo el trabuco. Conocido mundialmente como el malico. Aunque digan que soy. Ok. El underdog. Oye, senoro. ¿Por qué, por qué? Oye, está donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao. El, 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 el underdog, creador del guapo. Espera. No, no más que nada. Sárcate del frente, ¿qué quiero pasar? Esta música está bien animada. Y yo vine para ganar, papá. Este recalde, la vallarde. Para que se mande. A tu te crees que me te cabra porque ladra cuando hable. Visto mucho como tú y a todos se le ha ido la guagua. Llegó el exagerado como el vocero. El aballarde, cardial, sonó un astego. Pasando el rolo volvió el negro loco colo. Que lo jode como quiera acompañado vos solo. Esta es mi chance. Sigo sin quitarte el guante. Tirando alante, victorioso con Dios por delante. Tú quieres llegar somewhere. I'll take you there. La Rick Flair. I'm a body slam. Yo hasta en la brea. Body cuasta el hueso buscando un progreso. Simplemente eso, mi jugo es espeso. Coger el peso, le meto seso. Me crezco ante los tropiezos. Y por necio he pagado bien alto el precio. Tengo la brida de mi vida por gracia divina. Algo me inspira letra fina pa' la cocina. Papi, camina. De la vallarde, de la puta en China pa' tu esquina. Maquina que me pipo encima. Tira la toalla. Que llegue con mi link y calla. Mi propio estilo no te sale por más que lo ensaya. Fuiste a la playa. Echase collares y nada. No te sale por más que lo ensaya. Papi, camina. De la vallarde, de la puta en China pa' tu esquina. Oye, la vida de nuevo muestra su muela trasera. Tomando por sorpresa la industria. ¿Y de qué manera? El dueño del mazacote. Su tumbao a los f***. They know what's up. Conmigo no chas del tofeo. He bregao con más lechones que guabate. Chacho, mi que jodanigo. Soy leyenda como Estor Camacho. Tienen que brega con esos tipos. Mi disco habla por sí solo. No le hace falta promo. La verdad es ingenio. Igual que yo, ninguno lo puede hacer. Eso lo saben tú. Calladito te veras menos. Como la H, invito pa' potillos. No tengo ni un empate. Soy OG. Original, gallo del país. Hacer buche no me gusta a mí. Prefiero escupir verdades. Tando un gejo pa' que guayes suave. Elegante siempre cae. Esto es jabón pa' que jau. Pa' los gustos los colores. Que saben, saben, bro. De bueno, no pasa en moda. Prevalece, se impone. A la melodía que está pego en las estaciones. Esta es otra de los originales. Señores. Pa' los gustos los colores. Que saben, saben, bro. De bueno, no pasa en moda. Prevalece, se impone. A la melodía que está pego en las estaciones. Esta es otra de los originales. A ella le gusta Lady Gaga, también le gusta Nirvana. Le gusta el gestón de Héctor, el Fara. Ella calla pego que son hermanas. Toda es la iglesia de la calle Mara, también. Le gusta la gente, también la marihuana. Dice que la oferta en la cana y la cara. Ella no toca tromón, pero le gusta la vara. Son buenas con la lengua porque son. Puro DJ Nova. La gente, la gente, la generala. Mi canción siempre cae el don dada. Ambos vivos en contra de ahora dicen que es mi mamá. Pero no lo que le gusta es mi mamá. Son buenas y nada. Chicamos, pero somos manas. Después de hoy no me llaman entre semana. La casada, dice que está divorciada. Yo no le creo ni pinta, nada. Es por hijo a mí está dominicada. A él le gusta el sarduqueo y la mendiga, bacana. Se hace la pendiga, la pariguaya. Pero ella aguanta hasta por la mañana. Para los que les guste en la pared, para los que les guste en la pared, dale atabao si te cae y yo te subo, pero pegadito a la pared, pero pegadito a la pared. Jep, 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 puro, puro, sin huevo alguno, pa' lo que les guste en la pared, lo oscuro. Pa'l sudor busque el mapo el cubo, de aquí no me mueven, ni lo que tú. Puro DJ Nova. Ustedes quieren ser menudo, visten, más apretado que un nudo, pa' lo que les guste en la pared, lo oscuro, pa' lo que les guste en la pared, dale atabao si te cae y yo te subo, pero pegadito a la pared. Sin, 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 sin algarabía, calla un mudo, sexo seguro, como me curo, a la mala lo dudo, a tu flow fluyo, no te gusta el bellaqueo, mira mija se detuvo. Hay muchas más que están pa' lo suyo, me ahumo la puyo, mañana ni la saludo, por pichadera, después que vacuno. Puro DJ Nova. Mueyoteo con fronte, primitivo, torpe, ponte pa' mi mami en lo oscurito, mami ponte. Pa' lo que les guste en la pared, lo oscuro, pa' lo que les guste en la pared, dale atabao si te cae y yo te subo, pero pegadito a la pared.